Buenos días gente, sábado en la mañana, como prometí, vamos a hacer un video en relación al trabajo de la zona abdominal, pero cómo anclar la cabeza con el tronco, que es uno de los errores más comunes, y para eso tengo aquí una invitada, su nombre es Bárbara, y Bárbara nos va a decir de dónde eres, ¿de dónde eres Bárbara? Soy de Chile. Mira, es una copiona, también soy de Chile, entonces ambos somos de Chile, que es algo bastante inusual en una ciudad tan chica como Wilmington, pero, como dicen, Dios los cría, pero el diablo los junta. Ahora, vamos a explicar rápidamente, ella no sabe cómo vamos a hacerlo más o menos, o sea, yo le expliqué un poco antes del video cómo iba a funcionar el trabajo, pero ella lo va a vivenciar por primera vez. Bárbara está estudiando para ser entrenadora personal, pero ya es profesora de educación física, así que siguió el mismo camino que seguí yo, así que vamos viendo cómo funciona este cuento. Ahora Bárbara se va a colocar de espalda, con las rodillas dobladas, y los pies los va a colocar en ancho de cadera, tal cual como está, perfecto. Ahora, vamos a mostrar primero cuál es el error común que se comete. Entonces Bárbara lo que va a hacer es colocar las manos, más o menos en la parte media de los muslos, ahí está, y va a deslizar las manos hacia arriba para tocarse la rodilla, pero va a levantar desde la cabeza, lo va a hacer mal, entonces háganlo mal así, súbete para arriba, eso, harta cabeza, eso, végate, así como concierto de rock. Dale nomás, y descanso. Nunca digan subir para arriba como dije yo, digan subir, pero vamos, sigamos, hazme otro mal, así, horrible, hazte otro concierto de rock, eso. Entonces, ese movimiento es lo que la mayormente de la gente hace. Ahora, ¿cómo lo vamos a limpiar? ¿Cómo lo vamos a depurar? Es ahí el fin del video. Ahora Bárbara, lo primero que vamos a hacer es realizar lo que se llama una pequeña doble papada en la barbilla, con eso yo ya creé tensión en la parte anterior del cuello. Lo segundo es decirle que ella nunca puede mirarse las rodillas, porque al momento de subir y mirarse las rodillas y volver a mirar el techo es cuando se produce el cabeceo de concierto de rock, que no queremos, queremos sacar ese cabeceo de concierto de rock. Entonces ahora, lo que vas a hacer ahora es generar doble barbilla, mantenerla todo el rato, no te preocupes que tan alto subes, lo que te va a preocupar es que la cabeza no se mueva. Entonces ahora lo que le estoy sacando es esa ambición de llegar a la rodilla, no importa tanto, como el objetivo que es no mover la cabeza como en el concierto de rock. Entonces ahora mira, vas a mirar siempre arriba, pero en diagonal hacia adelante, vas a buscar un punto en el techo para mirar. Y ahora sube despacito y bajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bien. Ahora, ella sacó un poquito la doble barbilla, pero por lo menos depuré un poquito el movimiento de la cabeza. Ahora vamos a seguir depurando. Entonces ahora, vamos a hacer lo mismo, pero vas a tratar de que cuando se levanten los hombros, se levante la cabeza al mismo tiempo. Dale. Bien. Y sigamos. Eso. Ahora no subas tanto, un poquito menos. Eso. Y seguimos. Entonces, esto es uno de los primeros que uno, esto es uno de las primeras cosas que uno va a enseñar, que es asociar o juntar la cabeza con el tronco. Ahora, vamos a hacer lo distinto. Vas a agarrarte la cabeza con la yema de los dedos, pero no vas a cruzar los dedos, sino que vas a agarrar la cabeza como que fuera un balón, así como de fútbol. Así tal cual. Exactamente. Entonces ahora, lo que le vamos a enseñar es, coloca la cabeza abajo, va a hacer la doble barbilla, y lo que vamos a sacar acá, porque mucha gente hace el movimiento con las manos en la cabeza, es que vamos a sacar este mecanismo. ¿Ya? Este mecanismo lo vamos a sacar. ¿Qué pasa mucho? Que la gente empiece a mover así, y eso empuja la cabeza. Entonces, no importa lo que pase, vas a mantener los brazos abiertos así, vas a mantener la cabeza agarrada, con la yema de los dedos, vas a generar la doble barbilla, y ahora vas a subir. ¿Ya? Y vas a seguir mirando el mismo punto en el techo. Si miras para otro lado, se te va a mover la cabeza. Dale. Bien. De nuevo. Entonces, como ustedes pueden ver, no es necesario levantar tanto para generar flexión del tronco. ¿Sigue? Ya. Ahí fue un poquito de cuello. Menos. Ahí sí. Como todo movimiento, las primeras, de repente una buena, una mala, una buena, una buena, una buena, una mala, y después va a ser una buena, una buena, una buena, una mala, de repente una buena, una mala, una buena, hasta que por lo menos podamos lograr un 80, 90% de, repeticiones efectivas. Ahora vamos a hacer tres más y la voy a ayudar un poquito. Entonces, generalmente también lo que hago, en vez de decirle que miren el techo, les digo que miren mi mano. Vas a mirar mis dedos todo el rato cuando haga el movimiento. Entonces, mira aquí. Eso. Menos cabeza. Entonces, concéntrate. Eso. Siempre la doble barbilla. Eso. Que no se te abran los, abra los codos para afuera. Eso. Que no se te vayan para adelante. Dale. Bien. De nuevo. Y ahora, uno más. Y ahora vas a firmar arriba. Aguántate arriba. Sube. Aguántate ahí. Y ahora piensa en tu cabeza. Tíralo un poquito para atrás. Así. Retrae. Retracción. Exactamente. Ahora mantén la retracción y hace tres más. Ahora sube y baja. Tres. Uno. Ah, ¿viste? Dos. Tres. Lo que acabo de hacer es que hay veces que cuando ellos están subiendo no se dan cuenta que arriba ya perdieron el cuello. Entonces lo hago que retraigan y hagan un par de repeticiones con el cuello hacia abajo para que puedan hacerlo de mejor forma. Una vez que terminan esto, hago lo que se llama una cobra. Date vuelta. Colóca terminando hacia abajo. Me gusta también después de hacer ejercicio abdominal, realizar un poco de trabajo de estiramiento abdominal. Porque generalmente va a pesar de que va a molestar el cuello, va a tirar una buena, una buena, una mala. Y todas esas malitas que van tirando, lo más probable es que vayan tensando el cuello. Y ahora mira un poco hacia arriba. Entonces lo que ella hace después es hacer el movimiento contrario para soltar un poco la musculatura abdominal. Bien. Espero que le haya gustado el video. Vamos a hacer más videos y quizás variantes sobre este movimiento. Sobre todo con las manos por sobre la cabeza. Que eso va a incorporar un poquito más de carga. Que estén bien. Despídase, Bárbara. Bye. Nos vemos. Sigan viendo todos los videos y aprendiendo cada vez más. Exactamente. Miren. Excelente invitada. Que estén bien. Chau, chau.